Vamos a empezar porque ya hay otra vez Discordia en Televisa, anunciaron el elenco de la Voz Kids, ¿no? La verdad es que las nuevas ediciones de la Voz en TV Azteca no han hecho cosquillas, o sea, realmente, vamos a ser claros, honestos, maduros, adultos, estos programas se han visto chafas, los elencos regularmente son chafas, a excepción de la generación anterior, donde estaba Miguel Bosé. Ya por tener a Miguel Bosé ya era VIP, honestamente. Pero esa era la Voz, la Voz. La Voz normal, ajá. Pero la verdad es que. Que lo que menos tenía era Voz, hay que decirlo. Nunca nos imaginamos que Lupillo Rivera iba a ser este coach, ¿estás de acuerdo? Y menos que iba a estar con Melinda. Ni Nodal. Ni Nodal. O sea, Nodal con dos éxitos ya era coach de la Voz. O sea, han pasado cosas muy raras. Total que ahora anunciaron que van Mau y Ricky, ¿no? Que cómo les gusta la Voz meterlo, ¿no? Yo no sé por qué. Ni Caín bien. No tienen como que mucho carisma. Va también Jos Favela. Ajá. Del regional, ¿no? La representación del regional. Ajá, que nunca puede faltar. El del sombrero nunca puede faltar. Ok. María León. Ajá. Y Pati Cantú. Entonces, primero, primero me contaron que Pati y María como que no se llevan tan bien. O sea, que no, 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 que tú, así como que digas tú, amiguis, amiguis, no son. Y me dijeron, no es por intrigar, pero me dijeron que Pati es complicada, ¿ok? Es complicada. Bueno, total que ahora lo que se dice, según Ricky Manjarres, que yo pienso que el que le contó fue Jorge Ugalde. Porque Jorge Ugalde es muy amigo de Ricky, muy amigo, siempre suben, van al cine juntos, van al teatro juntos, entonces, y de repente dice Ricky, fíjate nada más, dice Ricky, es que me contaron que en cuanto se enteraron que iban a estar, los reporteros de la competencia no pueden entrevistarlas a ninguna de las dos. Pues, ¿quién le contó? Pues, este. Pues, Jorge. Jorge y Ricky. Pues, ¿quién más? ¿No? O sea, es obvio. Perdónenme, hay fuentes muy obvias, también lo hacen muy obvio, pues, ahí está. O sea, si son tan amigos. Bueno, total que entonces. ¿Se van al cine? Sí, se fueron a ver Scream y se disfrazó Ricky Manjarres. Ricky Manjarres es conductor de ventanillo. Ajá. Y se disfrazó del, 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 del asesino. Ok. Bueno, total que entonces dicen que ya las vetaron en Televisa, que ya están vetadas, ya no las pueden entrevistar, ya si las ven pasar, hagan de cuenta que no vieron pasar a nadie, un fantasma, porque no pueden platicar con ellas. Sobre todo durante los próximos meses, que las estaremos viendo todos los días en la pantalla de TV Azteca. ¿Pero por qué hacen eso Televisa? ¿Creen que es promoción para ellas o que les están dando publicidad al programa? Yo creo que sí.